Nicolás Siempre diferente Vamos a ir Es mi bien Viniste pero es demasiado tarde Ya no te quiero y vienes a suplicarme Pero ya yo no quiero nada contigo, adiós Me hiciste daño y ahora viene tu castigo Y ahora vienes tú pidiendo mi amor Y ya no puedo, tengo un nuevo querer La ruleta no giro a tu favor Te tocó perder, ahora resignate Ya es tu tiempo paso, no quiero nada contigo Métetelo en la cabeza, que como ya no me interesa Ya es tu tiempo paso, no quiero nada contigo Métetelo en la cabeza, que como ya no me interesa Ya es tu tiempo paso, no quiero nada contigo Métete en la cabeza, que como ya no me interesa Ya es tu tiempo paso, no quiero nada contigo Tú que te la tiras de malandro Pues yo no ando con malandros Yo soy la mafia El rompetín De Ricky en el beat, de Ricky en el beat Porque en los últimos tenemos los primeros El Tiden, pa' que las... Bower Sound Ay, cantimpla Pepe Lu, go, go Ay, cantimpla Ay, cantimpla Métetelo en la cabeza Ahí está la media vuelta y a la panca pata Porque ya es amor Ya es tu amor no me interesa Métetelo en la cabeza Ahí está la media vuelta y a la panca pata Ya es tu tiempo paso, no quiero nada contigo Métetelo en la cabeza Porque ya es amor Ya es tu amor no me interesa Métetelo en la cabeza Ahí está la media vuelta y a la panca pata Porque ya es amor Ya es tu amor no me interesa Métetelo en la cabeza Ahí está la media vuelta y a la panca pata Porque ya es amor Ya es tu amor no me interesa Métetelo en la cabeza Ahí está la media vuelta y a la panca pata Ya es tu tiempo, patro No quiero nada contigo Métetelo en la cabeza Power Song Si a tu amor no me interesa Métetelo en la cabeza Ay, da la media vuelta y arranca pa' atrás